La Ruta de Implementación Estratégica para el Ciclo Escolar 2020-2021 A partir de la conferencia del día de hoy, 3 de agosto, para el inicio de las clases del Ciclo Escolar 2020-2021 Esta es la Ruta de Implementación Estratégica Quiero comentarles que no solamente están estas fechas, posiblemente haya algunos cambios Como por ejemplo el Taller Intensivo de Capacitación del 10 al 14 de agosto En algunas zonas escolares ya se llevó a cabo La Capacitación con Equidad a Docentes del 17 al 11 de septiembre La Capacitación con Equidad a Familias y Alumnos del 24 de agosto al 18 de septiembre Inicio del Ciclo Escolar 2020-2021, Regreso a Clases 24 de agosto Y la Sesión Extraordinaria de Consejo Técnico Escolar del 17 al 21 de agosto Las inscripciones y reinscripciones en su fase ordinaria del 6 al 21 de agosto Y las extraordinarias del 24 al 11 de agosto de septiembre Haciendo hincapié que estas inscripciones y reinscripciones para los alumnos que van a permanecer en la misma escuela No hay ningún problema La fase intensiva del Consejo Técnico Escolar es una semana previa a clases presenciales en semáforo en color verde Y las clases presenciales en semáforo verde En la descripción del video les voy a dejar la creación de un formulario para las inscripciones Y sea más fácil utilizando la tecnología y no tenga que acudir el padre de familia o el alumno a la escuela Este es lo que les comentaba yo, el taller intensivo en algunas zonas de Asi o Acabo Estos son los dos talleres que van a ver, las dos capacitaciones En el uso de herramientas pedagógicas para diseñar diferentes escenarios de aprendizaje con o sin conectividad Estas son las inscripciones y reinscripciones Les comentaba que en la descripción del video les voy a dejar el enlace de un tutorial que elabore Para que las escuelas puedan mandar a través del whatsapp un formulario Y se puedan inscribir y además de eso puedan enviar sus documentos en copia Pueden agregarlo en el formulario Esta es la otra fecha del 17 al 21 Consejo Técnico Escolar Sesión Extraordinaria Con el objetivo de establecer las estrategias pedagógicas que permitan brindar el acompañamiento a los educandos Para el cabal cumplimiento de los planes y programas de estudio Y el día 24 inicio del ciclo escolar de manera virtual Cuando esté el semáforo verde La fase intensiva del Consejo Técnico Escolar entre directores y maestros se llevará a cabo La jornada de limpieza escolar también una semana previa a clases presenciales Después de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar Y las clases presenciales También les voy a dejar el video donde explico y más o menos desarrollo un poco cada uno de estos temas Para la sesión extraordinaria del Consejo Técnico Escolar del 17 al 21 de agosto Se van a generar estos tres materiales que posteriormente vamos a poder descargar Estos materiales van a estar disponibles en el portal del Consejo Técnico Escolar Como es la guía de organización para la apertura de las escuelas La guía de orientaciones pedagógicas Cuadernos de trabajo de primero a sexto grado y de primero a tercero de secundaria Específicamente electroescritura y matemáticas Y una guía para entornos escolares seguros En la descripción del video les voy a dejar estos materiales para que los puedan descargar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!